... ... ... Agradecimiento al alcalde por la invitación por poder estar hoy aquí en el ayuntamiento. Saben que ahora vamos a ver unas infraestructuras importantes como consecuencia de las naciones del año 2012 que se vieron dañadas y creo que eso es una buena noticia aquí y a partir de este momento como le trataba el alcalde, mi total disposición y colaboración a colaborar en cuanto sea de interés para el municipio estamos en un momento difícil y complicado y es fundamental que todas las instituciones todos los gobiernos arrimemos el hombro, colaboremos y eso lo sientan los ciudadanos que necesitan representantes públicos que colaboren que ayuden y que busquen solución a sus problemas